Cuando decías que no participaban aquí las españolas, lógicamente los telespectadores yo creo que no se van a dar cuenta porque no hay ninguna toma de contacto previo y van a ser muy continuados. Por lo tanto, en breve, sin darnos cuenta apenas, vamos posiblemente a ver a actuar en alguna española en el aparato que le corresponda. Está en la barra de equilibrio, recordemos que está Checoslovaquia y esta ginasta es Kinklova. España en la siguiente rotación actuará precisamente en este aparato, en barra de equilibrio. Gracias. Antes indicábamos la importancia de la continuidad, es una ginasta que trabaja bastante lento. A pesar de ello, estamos apreciando una gran seguridad en este aparato en general.